Se siguen acomodando las calabazas. De cara a lo que será un intensísimo año, hoy las calabazas siguen acomodándose en la política local. Hasta el momento, y si 2024 no trae sorpresas, al interior del PAN se ha determinado que Leo Montañez busque la reelección, en tanto que Toño Martín del Campo vaya en primera a formular al Senado y la segunda sea para María de Jesús Díaz Marmolejo, la chuya. A la alcaldía de Pabellón de Arteaga por la alianza contenderá a Lucero Espinosa, en asientos José Manuel González Bota y Letizio Olivares en Tepesalá. En el resto la lucha sigue. Para el primer distrito federal, quien tendrá que echarle muchas ganas es Humberto Ambriz. En el segundo trabajará Mónica Becerra y al tercero Paulo Martínez. Al Congreso local, todo hace indicar que por el PRD irán Cuauhtémoc Escobedo, Alma Hilda Macías y Yetsi Sánchez. Con las siglas del PAN, hoy nadie la tiene segura. Eso comenzará a definirse en las primeras horas de 2024, que por cierto, estarán muy movidas. La única candidatura que la alianza concedió al PRI será para Norma Guel, quien deja a Céfara la Secretaría de la Familia y donde entraría el relevo Paloma Mésquita, quien desde el inicio del sexenio debió ser nombrada para ese encargo. Y ayer comenzó a circular la versión no confirmada, que al final Lorena Martínez sí habría logrado colarse para ir al Senado por el Partido Verde Ecologista. Por Morena la apuesta es clara. En el Senado compite Nora Rubalcaba. Su esposo Fernando Alférez va como diputado local plurinominal y en la candidatura a la Alcaldía Capitalina llevan a una ex panista que se fue al PT y que ahora ya está en Morena. Como desde hoy saben que perderá a esa ex panista, también la tienen en la primera posición al Cabildo, pues le han dado la instrucción de que un día delata y el otro también. Por lo pronto han llegado los días de reflexionar, de convivir con la familia y los seres queridos. Hoy queremos desearles la mejor Navidad y que la llegada del Salvador sea motivo de unión, de paz y de alegría. Muchas gracias por este año. Si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo 2 de enero con renovados brillos y mucha información. Pásenla de lo mejor.